Música 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 Hola amigos de Youtube, aquí Hooky Joder, me he tirado esta cosa Música 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 Bueno, estamos Aquí en el Segundo capítulo de esta gran serie Y bueno Ese intro fue muy malo Pero bueno, lo voy a dejar Porque está gracioso Y bueno, estamos aquí Y ya estamos a punto de tirarnos Por el portal a Lent Porque vamos a ir a matar al dragón Y bueno, si ven cortes es porque Esta cosa se apaga y tengo que estar cortando De repente, así que Yo voy a cortar esto Y ahorita nos vemos Ya estamos aquí Eben, Má Yo, señor Zurdo Y faltan los demás El X-A2 Falta Basti Y falta Fabi Que lleguen Bueno, Dani Pero Dani pues no ha entrado Así que A lo mejor no entra Y estas malditas ratas Me están jodiendo la vida Bueno Bueno, pues vamos a esperar A que entren Y ahorita nos vemos Bueno, pues ya que estamos todos Ya no más falta Fabi Y a ver Voy a intentar abrir el Discord Así nos apaga Listo Pues ya está Uy Uf, uf, uf Aparecemos en medio de la nada No empujen, no empujen, no empujen, no empujen Háganse una plataforma Rápido, rápido Que me empujen No, 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 no Uf, uf, uf Que me tiras Que me tiras No veo a los demás Solo veo a Eben Tengo lag, tengo lag Tengo mucho lag Ey, los demás Ah, ya entró Basti Ya entren Uf Vale Ando medio laggeado Y los demás ¿Por qué no entraron? Seguro Es que yo lo veo invisible Yo no veo a nadie Más que a ti Y a Eben Igual Ya está ahí señor zurdo Eh, tirando una de las torres A ver Bueno Bueno, aquí tenemos las torres que no están protegidas Más que Sí, las voy a tirar A ver, espera Uy, qué mala puntería tengo, en serio Ah, se fue Cayó uno Ya uno No sé dónde morir Ahí está, ya Uf Eh, lo de las pociones Esto, ¿sabes? Eh, me hubiera traído un ender chest Ah, pues está aquí Aunque bien Uy Ey, me sacó bastante vida Eso que vengo Protección 3 A ver, vamos a ver Uf, uf, uf Ahí con espada Ahí, qué pedo Yo que no tengo charla LOL ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Hostias! Me sacó volando Uf, uf Solo falta una flor Ya estoy Ya estoy recogiendo Este aliento De dragón No, lag Ahora no, por favor Uf, que paro Los clips Los clips De esto Porque si no Se me cortan Y adiós Nada Nada Uf Uf Uf, que aquí hay bastante Uf 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 Y el dragón no me está Falta una, güey ¿Dónde, dónde? No sé, esa La que estoy disparando Y un rayito No sé si a la Ok ¿Ya no quedan, ¿no, sí? No, ya no Eh, ahí le he dado Le he montado Estoy recogiendo Lo más rápido que puedo Esta cosa Listo, ya Ya llené Las botellitas Todas Las que traía yo Le di Fui yo Joder ¿Quién se escucha tan feo? Yo, evento Le di Fui yo Joder ¿Quién se escucha tan feo? Yo, evento Yo, evento Sí, un poco Uy, este Enderman Me está jodiendo Oye, me está yendo Súper laguadísimo ¿Qué onda? A melee A ver, ahora ¿Cómo me escucho? Ya, te escuchas mejor Ah, estos Endermans Culeros Que me mata Me mata el Enderman Este, a ver, espérate Ahí hay una plataforma Para que nos maten Vamos a poner ¿Tienes disparando? ¿Dónde está? Ya casi cae Ya casi cae Tengo Ah, el pro Que no le doy ninguna En serio Esquiro de gracia Ahí viene, ahí viene No No quiero más Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Hagan bellas experiencias Los Endermans Están matando No, nada 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 Voy a morir Qué pedo Los Endermans Se volvieron locos El huevo Ahí déjalo Ahorita no lo quiten Vale Duplícalo Event Pero Que me hacen Bukkake aquí Los Endermans ¿Eh? Dejame quitar el huevo Estos güeyes Lo traen contra mí Estos malditos Endermans ¿Quién tiene un Enderjet? Yo no Se me olvidó Tengo Tengo Moteaners Si quieren un Enderjet Un Enderjet De este LXA2 Porque me estabas Empujando Tumars Coño Con este Enderman Me están pegando Más los Endermans Que el Dragón En el otro mapa Alcente y a mí Alcente y a mí Son los que nos hicimos Sufrían Alcente Murió como 5 Yo no hay más Mundo Y ahora que hacemos Pues ya no Tengo 59 De estos De aliento De dragón Yo no estoy llamando Pues yo las voy a dejar En los cofres Ahí para el que quiera Estoy como que Estoy llamando A todos güeyes No traje muchos barcos Basti Nada más traje uno Creo que ya Joder Me traje el pico Más mierda Que me pude haber traído A Vicencia 3 Entonces Hay que matar un güey ¿Aro? Matemos a dos Ni dos Pues ya estamos Preparados A mí nunca me dio Logro Ese desacabó No me acuerdo Si me lo dio Ah si Si me lo dio ¿Van a matar un güey De ahorita? Vale No me dio el logro No tengo ni el logro De 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 Yo por eso aproveché Hacerlos antes de venir No Ya Los complica rápido Entonces Alguien entrega Un Para Para Hacerlos Muy bien Estoy buscando Donde matarlos Tener Los créditos Sí Aparecí en mi casita ¿Dónde están las cabezas? ¿Dónde están las cabezas? Las cabezas arriba de mi casa Ahí Uf, que me superlagueo Aquí están las cabezas Aquí están las cabezas Por si me matan algo Por si me apaga esta cosa No No ¿Dónde están las cabezas? No Haz un túnel Que ya No hay Para 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 Corremos Más El túnel Yo una vez les digo Que nada más Tengo Filo 4 ¿No? Uf, perdón Claro, de ahí nos va a mover Mucho Poco ¿Y Hay ¿Quién Activa? ¿Esa Barra Azul es nueva ¿No? Yo nunca la había visto ¿No? No No Aléjate Porque Aléjate Juan Uf Aguantame Pues Puta Aquí Eeeh Eeeh Dejele Yo no la tengo Pon más Arena Es que me voy a morir Que me muero Pabllo Güey Yo me voy a morir No Güey Es que 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 Para que No hagan Spawn Favi Cáyle Verga Nos hubiéramos traído Leche de perdida Güey No No Tenderte Para que No Tenderte Para que Ahí va El otro Tenderte n Es que Toma. ¿La otra? La otra no la tengo. Yo no tengo. ¿La tiene Marsh? Y ya está. Ya rematamos con todos los bosses. No sé, creo que se fue a la base. Aquí está. Ey, qué pedo. Tiene 6 de vida, Marsh. Ja, ja, ja. ¿Qué pedo? Pero no tenemos hierro. Ahí está. No tengo un DRAGON. Tanto. Venga. Ya, rematamos con un DRAGON y dos WIDERS. Bastante bien. Tengo que cantar cosas antes de que me mate alguien. O algo. Sí, ya está hecho el enlace. Desde el C4. Tanto. Tienes que cantar, pero también. Ah, ya está. Ah. Sí, también. Te puedo sacar las coordenadas para que... ...lo izquierdo. Barque. Ja, ja, ja. Pobre Fabio. Pobre Fabio. Todos murieron con sus niveles. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Yo creo que es todo por... Ey, ¿por qué? Me veo tan lento. Bueno, pues es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este segundo capítulo. La verdad es que fue muy random. Nos organizamos muy poco, para ser sinceros, pero bueno. Ya matamos al DRAGON. Ahorita voy a encantar unas cuantas cosas. Y pues ya matamos a dos WIDERS también. Así que ya tenemos para VECONS. Y ahorita yo creo que lo que seguirá va a ser... Uff, muy tarde. Va a ser hacer la granja de Slimes. Y luego hacer la granja de Iron. Voy a ver si puedo grabar la de Slimes sin que se me apague esta cosa. De hecho, por eso ustedes vieron muchísimos cortes en el video. Por lo mismo de que tengo que cortarlos antes de que... ...de que se me apague la computadora, si no se pierden. Así que bueno, nos vemos en otro video y hasta luego.